Hey, bienvenidos a un nuevo video Si hablo muy flojo es porque me dicen que hablo muy flojo Y sirve si os gusta mi nueva skin, a mi me gusta, en personal También me la he puesto con animaciones Por 400 robots, no está nada mal Y pues bueno, estamos jugando aquí a un juego que se llama Epic Minigames de Roblox, como sabéis Y pues, me ha tocado un minijuego de códigos Vale, entonces, esto es rojo, ¿no? Vale, sí, 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 vale, ya lo entiendo Vale, vale, vale ¿Ya está bien esto? Ah, no, esto está mal Vale, perfecto Esto sí, esto sí, esto sí Le estoy dando a la pantalla, ¿vale? Para que os hagáis una idea Perfecto Esto sí Vale, perfecto Esto sí Y gana el equipo rojo ¿Con cuántos cubos? Vale, con 50 libros Y pues bueno, va eso de minijuegos Y todo eso Vale, unos cuantos Y me diré, ¿vale? Nadador de anillos Eso yo nunca lo he jugado Quiero dejar la música un poquito Sí, perfecto Sí, perfecto Hola, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí ¿Me veis? La persona que es Así que no se traspasa tanto ¿Vale? Pues tenemos que pasar por los aros Y corre, 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 corre Corre por este aros No he pasado yo Vamos No, 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 no Casi Casi, 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 casi Es difícil, ¿eh? Es difícil Perfecto No, 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 no Le he dado No, me he chocado con eso Claro, y si te tocas con eso Te da menos puntos Uh, casi Ay Ay, pero qué difícil es esto, ¿no? Me han contado No Vale Soy malísimo en este minijuego Yo no gano ni de bromo O sea, soy malísimo Soy malísimo en este minijuego Nunca lo he jugado Uh, casi, 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 casi No ¿Por qué no paso en ningún aro de esos? Porque O sea, como ya podéis ver No se ha jugado A este juego Bueno, ya hemos quedado aquí en la sala Vale Vamos a investigar ¿Qué tenemos por aquí? A ver ¿Qué tenemos esto? Vale Eh Vale, esto si no mal recuerdo Era de ir subiendo de bala por bala Si no mal recuerdo Aquí no hay nada A ver Aquí Una vecina Ah, sí, por si no lo sabíais Me fui de vacaciones Y por eso no subí vídeos, ¿vale? Pero ya estoy aquí De nuevo Oye Esto aquí Lo ves Va de saltito en saltito Ay, ay, ay Lag ¿Habéis visto que lag? Corre, salta Vale Ay, ay Pero que lag, Dios mío Es porque la gente Porque las balas se chocan con los Y explotan Agh Es que me da lag, tío El juego El móvil O sea, vosotros lo veréis No sé si lo veréis más Con más lag que yo Pero a mí me va a lag Más o menos el juego Vale, salto Salto ¡Vamos! A conseguir Y por si ganas Te dan 10 monedas Lo podéis ver Bueno No sé si lo habréis visto Mire, aquí estábamos Antes investigando Una piscina Por lo que podéis ver Y sigamos viendo Aquí hay Un sombrero Lo quiero Pero no puedo tenerlo Vamos a seguir buscando Un tobogán ¿Se puede subir? Luego iré a la cueva ¿Vale? Pero el momento Al tobogán Guerra de objetos Yo este No me acuerdo Haberlo jugado Uy Ah sí Aquí tengo un gato Si queréis tener Este gato Aquí tan precioso Que me está siguiendo Pues me Tenéis que darle a like Suscribiros Y activar la campanita Continuemos Vale Y los objetos Van a caer del cielo Y hay que cogerlos Mio, 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 mio Ahora tengo una espada Tengo una espada Bro Os voy a matar Tengo una espada Y sé cómo usarla Guau Un AK Un AK Un AK No sé lo que es esto No sé lo que es esto No es una Thompson Morir Ah Morir Morite Morite Morita No, se me acabaron las balas Muere Muere No, morí Morí Porque No, o sea Pero madre mía Que espadas Tenían ellos Para Vamos Manda un espadazo Y me ha quitado Bueno Continuemos A ver Por esta cueva Que hay Que hay por esta cueva Que es esto Ah, vale Ya se va Donde Toma de control Creo que esto Creo que esto va de pisar el suelo Y de que el suelo se vuelve de tu color Y De tener el suelo más De eso Si, creo que si Si, si Es lo que he dicho Es lo que he dicho Vamos, vamos, vamos Adiós Me voy a pillar vuestra zona Ja, ja, ja Me estoy pillando su zona Depende Es que ellos también están pisando la nuestra En resumen O es al menos lo que yo espero Tú parece que estamos haciendo un cambio de base Te lo juro Madre mía Lo que le estoy haciendo a este hombre Madre mía Lo están pintando todo Pero yo lo estoy volviendo a poner de mi color Estoy persiguiendo a este hombre Que está poniendo nuestra zona Pero no, amigo Nada El azul No, 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 no Es que Es que ¿Por qué siempre ganan los rojos? ¿Por qué nunca los azules pueden ganar? ¿Por qué? Bueno ¿Qué es esto? A ver Vale No, paso Paso ir a un servidor Porque encima no Protege la estatua Esto no sé cómo se hace Si te digo la verdad Si te digo la verdad No sé qué hay que hacer aquí A ver Los Fusibles Empezarán a nacer Está decidido Intenta prevenir que ardan hasta el final ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De quién? No, 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 no No, no, no Sí, perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Perfecto Vale Esta, 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 esta Pero esta tía es fruta No sabe, no sabe No, 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 no Vale No, vale Vale, ahí Vale, vale, vale Esta cuerda, esta cuerda Vale, ya, ya lo enche No Fuck No, tío Jolín Es que esto es muy Eh Me quedo sin un brazo Ayuda Me quedo sin la pierna Voy a reiniciar el personaje Porque no me voy a quedar así Me lo reinicié Y ya está aquí de nuevo El Barrendero Vale, esto es como una especie de No sé si lo habéis jugado Pero No sé cómo decirlo Que hay que saltar Y que no te dé la barra Vamos Dos últimos minijuegos más Y ya está, eh Porque Creo que ya llevamos mucho tiempo A ver, mucho no Llevamos Uff 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 Sí, ahora va más rápido Lo que parece Uff Uy, 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 uy Con mucho cuidado Vámonos Me lo estoy haciendo, eh Si te digo la verdad Me la estoy sacando muy fuertemente Ay, uy, 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 uy Aún no lo he inspeccionado. Creo que es el mismo sitio de antes, ¿eh? Caos del acantilado. Vale. Creo que esas caras de ahí... Esas caras de ahí creo que te empujan. Sí, creo que te empujan, ¿eh? Vale, pero te avisan cuando tiemblan, te empujan. ¡Ay, ay, ay! Corre, 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 corre. Ayuda, ayuda. El centro es un buen sitio. El centro. Vale, yo noto que el centro se va a quitar. No, el centro sigue sin quitarse. Ay, 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 ya sí. Vale, sigo vivo, ¿eh? Yo sigo vivo. No, el centro. El centro me traiciona. Yo confiaba en él plenamente. Y me traicionó. Vale, ahí... Ahí el centro era clave. Corre, corre, corre. Vale. Tres, dos, uno. Perfecto. Volvemos a ganar, ¿eh? Uy. Vale. Esto va a ser el último minijuego, ¿vale? Porque ya llevamos 12 minutos de vídeo. Y pues... Lo iremos dejando. A ver. Golpe de compacto. Aquí había que meterse en los agujeros que estaban azules y entonces una persona se quedará fuera y cada vez se irá quedando más gente fuera hasta que solo quede uno vio. A ver. Vale. Yo me entro en este, por ejemplo. Vale. Y entro. Mirad, ¿lo ves? Voy a dejar para que miréis. Mirad, ¿eh? En resumen, ahora tiene que pasar algo. Mirad, ¿lo ves? El aplastador está cayendo. Y no me ha aplastado porque yo estoy en ese agujerito. Ay, corre. Vale, aquí. Es que el truco es ya estar súper atento. Porque si no estás súper atento, te pasa esto. ¿Te pasa lo que le acabé de pasar a esa persona que acaba de morir? Corre, corre, corre. Este es mi... Vámonos. A ver. Ay, ay, ay. ¿Van a morir los dos o solo uno? No lo sé. Sí, solo murió uno. Bueno. Vale, perfecto. Aquí, aquí. Madre mía. Tres, dos, uno. Pataclop. Aquí, bueno. No sé hablar, ¿vale? Creo que este es el último, ¿eh? Uh, este mío. Ay, me estoy salvando de una. Porque hay gente que va al que yo voy. Pero yo lo cojo primero. Tengo una suerte. ¿Ha muerto alguien o no ha muerto nadie? Ya está, hemos ganado. Pues creo que vamos a ir despediendo el vídeo. Pues chicos, nada. Espero que os haya encantado el vídeo. Si os ha gustado podéis dejarle un like. Puedes suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y hasta la próxima. Recordad, soy Mewu1999. Adiós. 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 Gracias.